bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te traigo un trabajo que te será de gran ayuda si deseas que esa persona que tanto te gusta se enamore perdidamente de ti también sirve para armonizar y estabilizar a esa persona amada ya que te ayuda a calmar la situación cuando se ha tenido discusiones malos entendidos o peleas fuertes antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de gran ayuda lo primero que vamos a tener a la mano es una vela de color rojo la fotografía de nuestra persona amada un poco de sal un vaso de cristal con agua un rotulador de color rojo y un poco de alcohol muy bien amigos comencemos para iniciar vamos a limpiar nuestra vela aplicándole un poco de alcohol sin tocar la mecha vamos a impregnar una de nuestras manos y se la vamos a aplicar con esto estamos limpiando de cualquier mala energía nuestra veladora la estamos preparando para que haga una función muy especial que es la de proteger nuestro hechizo ahora con algún cuchillo que tengamos a la mano vamos a marcar el nombre de nuestro ser amado en la parte de arriba para este ejemplo yo pondré silvia silvia tú debes de poner el nombre de tu ser amado en la parte superior de inmediato la vamos a encender para que ilumine nuestro camino que ilumine nuestro hechizo y el fósforo lo apagamos agitando la mano luego ponemos la fotografía de nuestro ser amado del otro lado de la vela para que su luz la ilumine y que nosotros la podamos ver con claridad mientras el nombre que escribimos en la vela se deshace diremos la siguiente oración por tres veces esta vela representa la mente cuerpo y alma de y acá diremos nuestro ser amado para este ejemplo yo diré silvia vamos con la segunda esta vela representa la mente cuerpo y alma de silvia agarramos un poco de sal y se lo aplicamos a la fotografía ahora la ponemos de frente a nosotros y con nuestro dedo índice comenzamos a frotar su rostro para que absorba todas las malas energías para que se acaben los problemas que terminen los enojos que la sal deje preparado el camino para la reconciliación para que esta persona vuelva a nosotros con ganas de volver a empezar con ganas de hacerlo todo bien que queden atrás todos los problemas y que renazca el amor acercamos nuestro vaso con agua y dejamos caer la sal en su interior ahora vamos a escribir nuestro nombre en la frente de nuestra persona amada para este ejemplo yo pondré oscar oscar tú debes de colocar tu nombre a continuación la vamos a poner en el vaso con agua en este momento mira fijamente la fotografía a esa persona especial haciendo lo que tú quieres que haga pensando en ti extrañándote comunicándose contigo volviendo conversando abrazándote en este momento es tu oportunidad para impregnar este hechizo con todos tus deseos cuando hayas terminado dirás tres veces hecho está hecho está hecho está dejas que la vela se consuma por completo y sólo entonces ya puedes tirar el agua con la fotografía en tierra puede ser en una maceta jardín o campo el vaso lo puedes conservar si lo haces con mucho sentimiento poco a poco se irán cumpliendo tus deseos muy bien amigos ya hemos terminado no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto